Hay muchas noticias como para hacer una introducción, pero resumiendo, alianza cabal, slash caída, slash humana confirmada, con aún más detalles que os comentaré después, también subclases de la oscuridad confirmadas, de parte de Luke Smith y de parte del juego, por si no os habéis fijado, vale, tanto el mismo juego lo pone, vale, al margen de eso, ¿qué más? O si, el tamaño del cosmódromo, el tamaño del juego, enemigos exo confirmados, Clovis Bray como enemigo final, o sea, sí, vais a flipar, o sea, eso son solo unas cuantas, vale, me parece que sí, me he saltado algunas que ni siquiera veréis en este vídeo porque es que habían demasiadas noticias importantes, así que, checaos el vídeo entero, ¿vale? Vamos allá. Por cierto, es un recuerdo del sorteo, súper rápidamente, tenéis link abajo en la descripción si queréis participar y ya está, ya está, vamos a las noticias. Hay tantas noticias que no sé si pasaremos por todas, ¿vale? Pero, bueno, tendréis link abajo en la descripción, ¿vale? Y vamos a resumirlo todo. Para empezar, aquí tenemos agarre necrótico, bueno, necrotic grip creo que se traducía así, el caso es que nos noticiaron hace meses en una de las anteriores temporadas, como veis aquí está el exótico que han revelado recientemente y como veis es exactamente a necrotic grip. Vale, es un pequeño easter egg. Ahora, muchos habéis estado destacando la escena en la que en el tráiler aparecen varios guardianes corriendo, esta de aquí. Y esto, muy probablemente, en mi opinión, sea parte del evento de temporada, el evento final de temporada Protocolo Calamidad que tomará lugar la próxima semana, ¿vale? No voy a teorizar de más, ¿vale? No quiero alargar la cosa, pero sí creo que esto forma parte de ello. Ahora, esto es muy interesante. Monseu, au contraire, ¿vale? Ha encontrado montones de pistas dentro de las imágenes, ¿vale? En las que podemos, o sea, del reciente tráiler, ¿vale? En las que podemos ver montones de similitudes con el diagrama que aparece en la edición coleccionista, ¿vale? Como veis, esta es una de las escenas que nos mostraron. Aquí aparece el corazón, aquí aparece el cerebro, aquí otra de las piezas y de hecho, además de estas, veréis otras que os mencionaré ahora, el caso es que se ven montones de estas y muchas más que hacen referencia a la incursión, ¿vale? A la zona de la incursión. Ahora, aquí están todo el resto de detalles. Aquí tenemos un diagrama de la transferencia de conciencia, ¿vale? Luego aquí tenemos una imagen muy similar al fondo del emblema por completar la versión normal de la incursión, cripta de la piedra profunda. Aquí tenemos a esto, no sé si estoy seguro, el cerebro, ¿vale? Se ve apenas por un momento el cerebro en el tráiler, ¿vale? Esos son diagramas en las paredes, ¿vale? Tenemos un diagrama del corazón en esta otra zona y creemos que todo esto serán secciones de la cripta de piedra profunda y tendrán que ver con distintos encuentros de la incursión, similar a, por ejemplo, como el Leviatán funcionaba, ¿vale? Era un lugar muy grande, ¿vale? Con un encuentro dedicado a cada una de esas salas, ¿vale? Y quizás tengamos que pasar por cada una de estas para terminar la incursión de algún modo. Ahora, si queréis teorizar sobre si lo haremos para terminar con Clovis Bray, que es lo que esperamos todos, ¿vale? Según el lore que conocemos, dudo que vaya a haber un final feliz para ese hombre, ¿vale? Probablemente terminemos con él. Habían teorías por ahí de que igual lo que hacemos es como salvarle de algún modo, lograr que pueda transferir su conciencia o lo que sea. Creo que iremos a ya cargárnoslo, ¿vale? Pero la forma en la que funcionará la incursión con estas distintas salas y los encuentros creo que sí tiene sentido, ¿vale? Creo que todas estas imágenes son distintos encuentros de la incursión. Aquí estáis viendo a un... apenas fragmento, ¿vale? Un frame del tráiler de gameplay que lanzaron hace unas semanas, de hecho hace meses, ¿vale? En el que vemos varios cuerpos exos siendo transportados a través de lo que creemos que es la cripta de piedra profunda. Vale, quería destacar eso súper rápido, ¿vale? Pero tengo otro montón de cosas que destacaros. Luego, en este otro tráiler nos mostraron otras escenas de la cripta de piedra profunda de las que estamos hablando, ¿vale? Creemos que esta será por las distintas razones y como veis está operativa, ¿vale? No hace falta decirlo. Pero también tenemos frames que nos están ayudando a lo largo de estas instalaciones. Y ahora, en esta... bueno, en estas cuantas escenas, de hecho podemos ver varios cuerpos exo muertos, ¿vale? Sin vida en el suelo, tirados, ¿vale? Aquí también vemos otra serie de cuerpos, esta vez no muertos, ¿vale? Suponemos, es decir, están ahí preparados o lo que sea. Y otra serie de cadáveres, de hecho se ven en múltiples escenas. Ahora, esos cuerpos cadáveres no son simplemente exos abandonados, ¿vale? No tienen pinta de ser exos abandonados, sino de que han terminado con ellos, ¿vale? Vemos otra serie de enemigos ocupando las instalaciones. Y esto quizás represente que las distintas razas, ya sean vex o caídos, ¿vale? Adentro de las instalaciones han terminado con los exos que oponían una resistencia, ¿vale? Y listo. Vale, y quiero destacar eso básicamente por la imagen que hemos visto recientemente. Lo hemos visto en el reciente trailer, revelación, el lanzamiento. En fin, aquí vemos un ojo exo, ¿vale? O sea, es que definitivamente es un exo. Se ha hecho lo que he podido para unir esa imagen a otro exo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Es como la... O sea, ahora no... Como el ángulo de la cabeza es distinto, no puedo encajarla mucho mejor que lo que estáis viendo de fondo en pantalla, ¿vale? Hice lo que pude para encajarlo, pero queda claro que es un exo. Entonces, este sí que está activo, ¿vale? Y creemos que eso, que la cripta de piedra profunda está lleno de exos que están defendiendo el lugar, ¿vale? Y creemos que son los exos que creó Clovis Bray ahí, en los que estuvo trabajando. Porque para los nuevos padres, Clovis Bray fue quien los desarrolló. Y os hice un vídeo muy al detalle sobre lo loco que está Clovis Bray. Sobre el origen de, bueno, todos los miembros de su familia. Incluso lo que le hizo a su hijo. Básicamente reemplazó su ADN para que fuera puro Clovis Bray. Margen de eso, mirad ese vídeo. Ya está, ¿vale? Como os digo, no voy a alargar este. Pero sí, enemigos exos en la cripta de piedra profunda. Estoy bastante seguro. No por lo de la filtración del otro día, que como os digo, tiene bastante sentido todo lo de la filtración. Que Clovis Bray sea el jefe final de incursión. Que hayan enemigos exos a los que nos enfrentemos. Y luego lo de los cuerpos exos a control remoto que nosotros usemos para acceder a partes de la incursión. Me suena muy interesante, no sé cómo funcionará eso, pero también creo que es posible. Y sí, creo que habrán enemigos exos. Lo cual significaría nueva raza de enemigos. O sea, no nueva raza, pero sí nueva raza de enemigos. Es decir, nunca nos hemos enfrentado a exos antes, ¿vale? Así que parece que esto formará parte de la incursión, ¿vale? Enemigos exos. Así que preparados para ello. Ahora, en este frame podéis ver a este hechicero llevando un distintivo de la armería negra que no habíamos visto hasta ahora. Quiero destacarlo súper rápidamente porque le hicieron esta pregunta a Luke Smith en el directo de ayer, de hecho. O sea, la comentamos bastante al detalle, solo que no sé por qué no os la mencioné en el vídeo después. El caso es que le preguntaron al respecto y su respuesta no fue nada concisa, ¿vale? Dijo, estamos trabajando en tanto contenido para el futuro que ahora mismo no sé de dónde viene eso. El caso es que aparentemente la armería negra va a tener también algún tipo de implicación en los eventos venideros, ¿vale? Ya sea en una temporada o en Beyond Light y cabe destacarlo. Bueno, este otro post de Commander 3 destaca algo interesante y es un error que le ocurrió dentro del juego, ¿vale? En el que le apareció un modificador, bueno, un buff llamado Incoming Relic, ¿vale? Es decir, Reliquia Incoming, ¿vale? Que está viniendo una reliquia. Y que eso, por cierto, le ocurrió mientras estaba probando las células del estratega, ¿vale? Y justo cuando lo estaba haciendo también habían problemas con los servidores, ¿vale? Justo empezaron a estar en mantenimiento. Entonces, aquí como veis tiene el buff Relic Incoming, ¿vale? Después de hacer rebotar la célula del estratega, ¿vale? No cuando la suelta, sino cuando la tira después de haberla cogido. Vale, entonces esto creemos que sea algún tipo de mecánica en el futuro, ya sea de la nueva incursión, asalto, mazmorra, lo que sea, ¿vale? Así que es un pequeño detalle interesante. Ahora vamos a hacer un poco más de análisis del vídeo del otro día, ¿vale? Tenemos que destacar, antes que nada, el alto celebrante. No sabemos a qué se refieren con eso, si es un título, ¿vale? Pero sí, esto no lo habíamos escuchado hasta ahora, ¿vale? Como bien nos dijeron, nos uniremos al cuerpo ya a Osiris para terminar con el alto celebrante. Y por cierto, bueno, hay montones de detalles de la historia original de Destiny 1 que se nota que están sacando a la luz por fin ahora. Como la historia original de Ultren, en la que se llamaba El Cuerpo. La historia original de Rasputin, en la que tenía cuerpo Exo, al igual que tiene ahora. La historia original de Osiris y su ayudante, La Desconocida. Bueno, hablaremos de eso en otro vídeo, ¿vale? Y bueno, como veis, aquí nos hablan sobre los caídos, pero refiriéndose a ellos como el Ixni. O sea, la primera vez me parecen... La historia, me parece, en la que se refieren a los caídos actuales, es decir, a los caídos del universo de Destiny 2 ahora, como el Ixni. ¿Vale? O sea, si se han referido al Ixni, obviamente ha sido refiriéndose a antes del Torbellino, ¿vale? El evento en el que el viajero abandonó a los Ixni y se convirtieron en los caídos. Bueno, así que que los llamen el Ixni me parece un punto más que importante y que había que destacarlo. ¿Vale? Y ahora, Mithrax y la Casa de la Luz, por si no lo sabéis, apoyan a la vanguardia y a la luz, ¿vale? Es decir, ya existe una alianza caída totalmente confirmado, ¿vale? Ahí no me equivoco. Luego está Barix, que sabemos que vamos a rescatar de Europa, ¿vale? Y que nos ayudará en Europa en algunas cosas, por lo que parece. O sea, parece que será quien nos otorgue el fragmento, por lo que nos da a entender distintos puntos el tráiler. Entonces, ahí está Barix y Mithrax, que son los dos caídos más interesados en ver una unión con los humanos, ¿vale? Y ahora, Shibu Arath está generando estos criptolitos por todo el sistema, ¿vale? Que atraen a el Ixni y a Cabal para luego corromperlos. Entonces, por cierto, Shibu Arath es como la diosa de la guerra, ¿vale? Me parece que su punto fuerte era la fuerza. Y se teoriza que en el libro Confesiones, el libro de lore Confesiones, como que dejan caer que Umun Arath y Kayad, la hija de Calus, se encuentran en guerra con Shibu Arath, ¿vale? En algún tipo de guerra con la colmena y creemos que se trata de Shibu Arath. Eso es un detalle muy... que se deja leer entre líneas, ¿vale? Y tampoco es exactamente la confirmación, pero creemos que Shibu Arath está en guerra con Kayad, ¿vale? Y con... y con Umun Arath, ¿vale? Y está formando un ejército en la tierra. Entonces, los caídos que están totalmente dispersos, salvo por el Ixni que la está liando, ¿vale? Que te cagas, ¿vale? Y los Cabal también están básicamente sin líder, ¿vale? Salvo los de Calus, ¿vale? Yo creo que es muy posible ver una unión entre los Cabal y humanos, que de hecho ya la hemos visto en los trailers. La imagen de Zabal y Osiris con los Cabal. Y también con los Ixni, ¿vale? Mithrax, la Casa de la Luz, Barix y el resto de Ixni que están dispersos por ahí. Y siendo ahora, pues, víctimas de la guerra de Shibu Arath, ¿vale? Creo que tiene todo el sentido del mundo. Y quería destacarlo de este modo para que... Sí, creo que hay que hablar un poco de esto y dejarlo claro. Ahora, quiero destacar algo rápido de este calendario. Y es que los secretos de Europa, como veis, tienen una fecha límite, ¿vale? Terminan el 12 de Enero, ¿vale? Y esto creemos que será lo que desencadene algo. ¿Vale? Al igual que, por ejemplo, los renegados al terminal con X secretos, ¿vale? Desataron la Ciudad Onérica. Es decir, abrieron la Ciudad Onérica para todos. Quizás se trate de eso. Ya os digo que estoy bastante seguro de que podemos ver una nueva destinación secreta a través de ese portal de Clovis Brace. Bastante posible. Porque tened en cuenta que el Cosmódromo no forma parte del DLC, ¿vale? Forma parte de la temporada, ¿vale? Es gratuito. Y si el DLC es comparable a Forsaken, ya confirmado, ¿vale? Cuando le preguntaron a Luke Smith por el tamaño del DLC, confirmó que es parecido a Forsaken, ¿vale? Si es parecido a Forsaken con Europa no basta, ¿vale? Así que sí, creo que es muy posible que veamos una nueva destinación a través de ese portal, ¿vale? Y quizás sea cuando terminen estos segredos. Ahora, otra cosa importante destacar es la torre que vemos aquí en la Aurora, ¿vale? Es la torre de Destiny 2. Así que parece que seguiremos en la torre de Destiny 2. Una putada, ¿vale? O sea, el arte que os mostré el otro día, y de hecho clips que os mostré el otro día mostraban la torre de Destiny 1. Y supongo que también hay muchísimas posibilidades de que sigamos yendo a esa torre, aunque no sé de qué forma, ¿vale? Así que habrá que checar eso, ¿vale? Habrá que esperar a ver. Oh, y sí, también mencionaron esto. Me parece interesante que el asalto comienza. ¿Vale? Espera, lo voy a buscar en español real quick. Aquí lo ves. Es comienzo del asalto galería sextante. Como si fuese a ir avanzando, ¿vale? Como si fuese a ir desarrollándose. Como os comenté, el motor de Destiny va a tener grandes cambios, ¿vale? Que les permitirán hacer cosas mucho más complejas, ¿vale? Y desde misiones hasta incursiones. O sea, todo tipo de cosas mucho más complejas e interesantes, sorprendentes. Así que quizás este asalto comienza a ser el ejemplo de eso, ¿vale? Y vemos algo que va avanzando con el tiempo. No lo sé, pero esto es definitivamente un detalle particular. Cambiando un poco de tema, aquí hay una teoría actualmente en la comunidad sobre los emblemas, ¿vale? Este es el emblema que nos han mostrado en el tráiler, ¿vale? Como veis, es distinto al que nos revelaron, ¿vale? Es decir, este está como completo. Y este, además de no estar completo, es distinto en cuanto a la forma. Entonces, algunos creen que podrían tratarse de emblemas animados, ¿vale? Dinámicos, que cambien de algún modo. Personalmente creo que podría tratarse de distintas variantes de emblema, como hemos visto en otras incursiones, ¿vale? Y actividades, ¿vale? Es decir, una vez obtienes el base, luego puedes obtener otros. Creo que también podría ser eso. No sé por qué la gente está teorizando tanto sobre que podrían ir variando, ser dinámicos. Estaría genial, ¿vale? Pero, no sé. Y, por cierto, esto es interesante. Raisipraxix destacó que en la descripción de Destiny 2 de Xbox mencionan los emblemas como exóticos. Déjame ver si lo puedo checar. Aquí está, mira. Recibe instantáneamente acceso a una nueva carcasa exótica y a un nuevo emblema exótico. O sea, esto supongo que será un error, ¿no? Porque es que el mismo emblema nos dice que es legendario en otras descripciones. Pero, ¿quién sabe? Hasta ahora el único emblema exótico que hemos tenido fue el de Osiris, el de Ojo de Osiris en Destiny 1. Ahora, aquí estáis checando lo que nos mostraron del nuevo mapa del cosmódromo en Destiny 2. Que, como veis, es prácticamente el 40% del cosmódromo total que tenemos en Destiny 1. Ya nos adelantaron que en la temporada 12 lanzarán esto y en la 13 añadirán el resto, ¿vale? Y también regresará Guarida de los Demonios y Saber Caído. Ahora, aquí tenemos el mapa de Destiny 1, ¿vale? Señalando, destacando la zona que regresará para Destiny 2, ¿vale? Esto es lo que vendrá en Destiny 2 y más adelante en la temporada 13 vendrá el resto. Lo cual es otro montón de contenido. Y, por cierto, esto es la entrada, ¿vale? Es decir, esto y esta zonita aquí como que también la hemos utilizado ya en New Light, en Destiny 2, ¿vale? Así que faltaría, pues, esto, básicamente. Que es bastante, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea. Ahora, ya está. Ah, o sea, con esto me parece que es total confirmación. Selecciona subclases de la oscuridad. Al igual que también está la otra imagen de selecciona subclases de la luz, ¿vale? Vente, ya tenemos tres subclases, tres elementos distintos de la luz. Y nos faltarían los tres de la oscuridad. Desde que comenzaron a hablar de Stasis, han estado hablando sobre Stasis como el primer elemento de la oscuridad. La primera subclase de la oscuridad. Y Luke Smith volvió a decir que es el primer elemento de la oscuridad. La primera subclase de la oscuridad. Pero además, también mencionó múltiples subclases de la oscuridad. Hace falta que os lo repita más. Subclases de la oscuridad. Es lo que esperamos, ¿vale? O sea, la primera de las subclases de la oscuridad. Luke Smith, el director creativo de Destiny 2, ¿vale? Me parece que ya está. O sea, además de que lo ha dicho, no es que se le haya escapado. Es que está dentro del mismo juego, como podéis ver en esta imagen, ¿vale? Selecciona subclases de la oscuridad. Es que creo que ya no es ningún misterio, ¿vale? Creo que cabe esperar que para la reina bruja aparezca otra subclase. Teorizan por ahí que podría ser rollo... Si hablamos de color, pues color verde, ¿vale? Y por cierto, de hecho, hay un post muy interesante. O sea, si queréis leerlo, os lo voy a resumir, ¿vale? Aquí habla sobre las diferencias, ¿vale? Por ejemplo, en subclases de luz tenemos la de arco, la solar y la de vacío. Ahora, la contraria de solar vendría a ser la de hielo, ¿vale? Que es Stasis, ¿vale? Y básicamente hace una comparación de este tipo, ¿vale? Porque en muchas de las descripciones de lo que son las subclases, ¿vale? Habla de ellas como una luz que se ve a través de un prisma, ¿vale? Es decir, que son como distintos prismas a través de los que ven estos poderes, ¿vale? Tanto los de la luz como los de la oscuridad, ¿vale? Entonces, los otros contrarios en los que ha pensado son, por ejemplo, el contrario de arco. Sería algo similar a, pues eso, algo de envenenamiento, algo de descomposición. Mejor dicho, ya que el arco, la electricidad mantiene todo unido, conecta todo. Y la descomposición básicamente haría lo contrario, ¿vale? Como que no estaría mal desde el punto de vista del ore, ¿vale? Esa explicación. Y ahora, para la última, ¿vale? Ha pensado en, él lo llama relatividad, ¿vale? Y vendría a ser como el elemento de las pirámides, ¿vale? El elemento puro de la oscuridad, ¿vale? Y a esto también le aplica el hecho de que nos enfrentamos a enemigos que utilizan los mismos poderes. Y como dijeron en el vídeo, ¿vale? Luchar fuego con fuego, luchar hielo con hielo. Y no sé por qué dijo hielo con hielo cuando están súper empeñados en decir que Stasis no es hielo. Ahí se les escapó. Pero el caso es que sí, fuego con fuego, hielo con hielo. Bueno, la próxima temporada, pues, eso. La vaina que usa la colmena contra la vaina que usa la colmena. Y la última, o sea, bueno, la temporada. Y el último DLC en Eclipse. Esperamos utilizar los poderes de la oscuridad contra la oscuridad. En plan, es una teoría muy por encima, ¿eh? Yo, de hecho, en Eclipse tampoco espero exactamente una lucha entre luz y oscuridad. O sea, es como lo más predecible, ¿no? Pero que quién sabe, podría cambiar mucho la cosa, ¿vale? Podrían quizás llegar a entender que tiene que haber una estabilidad entre luz y oscuridad y tratarse de alguien que quiera disturbar esa paz. Ya veremos, ¿vale? Pero ya está de teorizar. Eso sí, subclases oscuras confirmadas, ¿vale? Y ahí, han sido demasiadas noticias. Como siempre, bendiciones. Chegados otros vídeos, preparaos para más. Y... No tenéis ni idea de lo que os espera las próximas semanas. Y no me refiero solo a Beyond Light, ¿vale? Así que sí, estad hypeados. Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!